Hoy, 30 de mayo de 2016, bienvenidos a una nueva edición de Bainews que hoy nos acerca los siguientes titulares. Reto superado para Valverde y el Move Starting en el Giro. Gómez Noya, tetracampeón de Europa. Márquez y María Díaz, líderes del Open de España de maratón. Las ventajas de un portabicis de enganche con bola. Turín encumbró a Vincenzo Nibali del AST como vencedor final de la 99 Giro de Italia tras una última etapa pasada por agua. Con triunfo al sprint para Arn del TGA y que sirvió también para confirmar a Alejandro Valverde del Move Starting en la tercera plaza en la general final de la Corsa Rosa en su primera participación. La última jornada dejaba una mala noticia con la caída de Yasa Schuterlin dentro del circuito final de Turín. El alemán fue trasladado a la clínica móvil del Giro en Meta con unos fuertes golpes en la rodilla derecha y en su hombro y brazo izquierdo, quedando descartada cualquier fractura por las pertinentes pruebas radiológicas. Regreso triunfal de Javier Gómez Noya para proclamarse campeón de Europa de triatlón por cuarta vez en su carrera y esta vez fue en Lisboa. Tras los títulos obtenidos en 2007, 2009 y 2012, Javier Gómez Noya ha vuelto a subir a lo más alto del podio en la esfera continental. Godoy ha cruzado la línea de meta en octava plaza con Vicente Hernández entrando 13, mientras que Antonio Serrat ha finalizado 24 en una acertada puesta en escena de los triatletas españoles. Los ciclistas gaditanos José Márquez del Quillo Márquez y María Díaz Pernia de Bull Bice han sido los vencedores del tercer maratón MTB Villa de Pulpi Gran Premio Prima Flor, disputado en esta localidad almeriense. Los dos consolidan sus respectivos mallos amarillos como líderes del Open de España de Maratón que llegaba así a su tercera prueba y por lo tanto a su ecuador. El Open de España continuará el 12 de junio con el séptimo maratón BTT Sierra de Cazorla. Muchas son las ventajas de los portabicis de enganche con bola. La primera tiene que ver con la comodidad y la facilidad de carga. Con un sencillo movimiento se simplifica al extremo la colocación de la bicicleta sin apenas esfuerzo. La segunda diferenciadora es la seguridad no solo para el conductor sino para la bicicleta. Otra ventaja tiene que ver con el consumo y lo medioambiental, ya que la menor resistencia contra el aire durante la marcha reduce el consumo de gasolina y las emisiones a la atmósfera. Tampoco tenemos limitaciones por altura en garajes y parkings cerrados. Hasta aquí las noticias de hoy, solo me queda despedirme y recordaros que os podéis seguir informando en las 24 horas en Paizona, Canal Ciclismo y Veoplanet.com. Que paséis un buen día y nos vemos.